Para mí es un placer que hoy esté con todos nosotros Emilio Duro. Yo conocí a este elemento de aquí hace ya varios años porque me llama un tío medio loco y me cita en una habitación de hotel. Evidentemente no subí porque no me fiaba y bajo él. Entonces me explicó una serie de cosas, dije, este está muy mal, ¿vale? Me acuerdo siempre. Pero como es muy pesado, me volvió a llamar, me volvió a llamar hasta que lo consiguió. Y entonces tuve la suerte de conocerlo y la verdad es que me ha llevado una sorpresa. Es una persona a la cual le he cogido cariño, nada más es más bajo que yo, cosa que me encanta, ¿vale? Y he visto un poco con quién he estado. Antes he estado con un maestro tibetano que no he podido venir porque he tenido que llevar a fútbol a mi hijo de 10 años. Luego sé que a David, sé que lo he oído, una auténtica maravilla, felicidades, no sé dónde está. Y entonces mi pregunta es ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Yo tenía que estar hoy en Cancún, os lo cuento. Yo tenía un viaje hoy en Cancún porque tenía que tener una conferencia allí, tenía que volver el miércoles, pero el señor ese me lió y me dijo, cámbialo, me ha costado una burrada y luego me regateo el precio, que luego ya lo haremos luego, ¿vale? Entonces, pero esto ya lo comentaremos luego. Él y su padre, que entre estaban los dos. Entonces, la pregunta es ¿qué os voy a contar yo? Pues me ha dado una hora hasta las seis y media. Yo a las seis y media os prometo que os termino. Yo os he empezado la ponencia, no os la quiero hacer tan divertida, quiero que os sirva un poquito, con tres frases. La primera me encanta, dice, no creas todo lo que piensas. Y esto es algo que hace años que he descubierto, ¿no? Que muchas veces pensamos algo, lo damos por cierto y luego no es así. La segunda, también me encanta, es de Will Smith. Dice que las dificultades existen, pero el miedo es una opción. Yo siempre he dicho que problemas tenemos todos en la vida, pero hay gente que entre los problemas se crece y hay gente que entre los problemas se hunde o se colapsa. Y la tercera os la he traído para vosotros, ¿no? Y especialmente para José Antonio. Nunca se ha visto un fenetro seguido de un camión de mudanzas. Es algo que quiero que recordéis, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que el día que morirá habrá un camión de mudanzas que le seguirá. En principio no va a ser así. Os cuento un poquito mi historia. Yo os cuento mi historia para que me conozcáis. Yo tengo 53 años, ¿vale? Con 53 años uno no está en el mejor momento de su vida. Y además esto va peor. O sea, por mal que estéis, esto empeora. Ya lo descubriréis. Entonces, yo soy de Pueblo, soy de Lérida, yo nunca he sido trabajador. A mí el trabajo nunca me ha dignificado, ¿vale? Os voy a pedir un favor, no me grabéis. Y ahora os explicaréis, os contaré por qué. Entonces, yo tenía, mi padre tenía un pequeño comercio, tenía tierras y he trabajado toda mi vida. Entonces, con 16 años me di cuenta que el trabajo no me dignificaba, ¿vale? Y mi padre me dijo, como tú sirves para estudiar, yo tengo la suerte de tener, pues se me daba bien en los estudios, dice, estudia algo que te ganes bien la vida trabajando menos. Entonces, lo que hice fue mirar la carrera que mejor pagaban, que en aquel tiempo era económicas, SADE y Estudia SADE. Si llegan a pagar mejor farmacia, sería farmacéutico y si llegan a pagar mejor, yo que sé, medicina, sería médico. La estudié por vocación, ¿eh? Desde pequeño cruzaron. Como la mayoría de los de aquí, ¿vale? Es decir, entonces, allí estuve, me acuerdo, la verdad que esa económica está muy difícil. La gente inteligente está en física cuántica, energía nuclear, no se dedica a jugar en bolsa, no os desaniméis, pero es así, ¿vale? Estudiad, estudiad, lo siento, el cerebro se nos muere, no os quiero desanimar. A partir de los 40 años tenemos demencia senil. A partir de los 50 tenemos demencia senil extrema, ¿vale? Es decir, por eso haces tal tío se llama, ¿vale? Por eso tu hijo hace así en el IPAC y tú dices, ¿dónde se toca? ¿Me entendéis? Por eso enviar un SMS estás así, sabéis a qué me refiero, ¿no? Lo siento mucho, no os puedo ayudar, solo hay una alternativa, estudiad, 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 pero dejad de leer de bolsa, ¿vale? Vivir 80 años con un tío que te habla sobre la bolsa lo matarías, ¿vale? Let física, let química, let baile, acete, la vida lo apasionante, para la poca vida que os queda. Y una última cosa, poneros en forma, ponedle pasión, estudiad, la pregunta es, no se puede ver 80 años con un idiota, la pregunta es, Emilio, ¿y existe el alma? No os puedo ayudar, pero sí sabemos una cosa, que la gente que lo ha perdido todo en los campos de concentración nazi, muere en menos de dos semanas. La gente que tenía un niño con problemas fuera no se moría, ¿sabéis por qué no se moría? Porque no podía. ¿Sabéis que hemos descubierto? Que cualquier persona que tenga un por qué vivir, encuentra siempre un cómo. Que cualquier persona que no tenga un por qué vivir, es imposible vender el cómo. Y una cosa más, sabemos que toda aquella gente que hace algo por los demás es feliz. Sabemos que toda la gente egoísta es infeliz. Hoy sabemos que cualquier persona que trabaje en una ONG es mucho más feliz que el presidente de un comité de dirección. Luego os pidió un favor, haced algo por los demás. Y yo os dejo ahí. ¿Sabéis cuándo me enteré yo? A mí, con 32 años, caí recto en el despacho. Eso fue lo que me cambió la vida. Se me juntó la muerte de mi madre por una muerte cerebral, con un problema de infarto de mi padre, con un cáncer de médula de mi hermano. ¿Sabéis que todo esto viene junto? Y yo caí recto en el despacho porque me devolvieron un palet de yogur desnatado yoplay de fresa al gran triunfador. Y cuando iba en la camilla fue una lipotimia, no un infarto. Pero se lo dije al de la camilla, si me llego a morir por el yogur desnatado yoplay de fresa, que además no es mío, tiene que haber reencarnación a cucaracha. ¿Me entendéis? A partir de ese momento ya no me tomo nada más en serio. Para lo que me queda, sed muy felices y gracias que a los siete retinados.